¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el tigre es un animal salvaje ¿quién es el desastre? el tigre va a la presa el tigre corre, se trata va, con todo, la fuerza corre, presa, rompe la puerta media rompe la puerta media ahora atención, observe observe los usted tiene la mirada de luna usted es una fiera él también está tratando el centro, porque cuesta un buen ahí la cuesta a continuación, selecciona alguien del público rájido selecciona, selecciona ¿dónde está el papá de la cultura? ¿dónde está el papá? ¿quiere decir qué te? ¿a quién? selecciona ¿cuál es el tigre? buenas tardes a todos buenas noches eso, vamos a hacer una dinámica me voy a pedir silencio me voy a pedir silencio gracias silencio ¿ustedes saben qué es silencio? gracias entonces, buenas noches buenas tardes lo que estamos haciendo ahorita es nada más una pequeña parte de una gran estructura y estamos en el desarrollo del trabajo para que él se convierta en una persona en una fiera que sea un conquistador del mundo ¿ok? y van a ir a mí entonces perdón vamos a pedirles mi ayuda para un ejercicio para transformar una fiera primero necesitamos cariño ¿no? tembura entonces simplemente lo que vamos a hacer lo que va a hacer es dar un abrazo y a partir de ese abrazo trabajamos en sensaciones físicas ¿sí? como la alza contemporánea esa cosa que no se entiende como se siente ¿sí? 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 Entonces a partir de la sensación más ¿yo bien? ¿sí? ¿sí? Entonces es un abrazo ¿sí? No importa pero no es el aso ¿verdad? Bueno, eso por el bien de él, por favor ¿Puedo hacer? Ya, un abrazo Pero, 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 no, no No, no, no No, era un abrazo Vamos, seguimos, seguimos ¿Puedo hacer? ¿Te acuerdas? No, digo, no te doy Si, usted tendría que haberlo transformado ¿No pasa? ¿Te acuerdas que pasó? ¿No me cuento? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? 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 Eso es Eso es Muy bien Seguir, seguir, seguir. 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 Seguir.